Hola a todos, este es el primer video del canal. En este primer video les voy a contar 3 cosas sobre mi, para que me conozcan, para que sepan quien soy. En este canal van a encontrar tutoriales, consejos y tips de fotografía. Bien, entonces como les decía les voy a contar 3 cosas sobre mi. La primera, soy fotógrafo de bodas, me especialicé en fotografía de bodas hace aproximadamente 10 años. Elegí dedicarme a la fotografía de bodas porque al fin y al cabo, más que fotógrafo, porque fotógrafo la verdad es que hay un montón. Pero no me siento solamente fotógrafo, me siento un contador de historias. Y como me gustan las historias lindas y las historias felices de contar, elegí ser fotógrafo de bodas. Que al fin y al cabo, no es más que contar una historia de amor. Busco con mi fotografía ellos, que cuenten historias de amor. La verdad es que trabajar en fotografía de bodas me encanta simplemente porque siento que estoy congelando para siempre un momento especial de las personas. Muchas otras personas, amigos míos, conocidos míos que conozco, a lo mejor son médicos, son abogados. Y cada vez que a una persona se les acerca porque lo requieren, tienen algún problema. En cambio a mí cuando me requieren es porque van a atravesar uno de los momentos más felices de su vida, que es el casamiento. Entonces, eso, estar en ese momento tan especial de las personas, me parece algo increíble. Las personas puedan confiar en mí y en mi cámara y en mi punto de vista para retratar ese momento tan lindo, me parece absolutamente genial. Y eso es lo que me gusta de la fotografía. Poder congelar momentos para siempre y que tengan poesía, que tengan capacidad de conmover o de emocionar. Si mis imágenes logran eso, entonces porque hice un buen trabajo. La verdad es que para llegar a ser fotógrafo de bodas, antes pasé por un montón de ramas de la fotografía. Primero arranqué en el cine y después empecé con la fotografía publicitaria y la fotografía de moda. Para después finalmente llegar al social y sobre todo a la fotografía de bodas, que es el lugar donde me enamoró, el lugar donde decidí quedarme. Todos los novios que pasan por delante de mi lente son personas que no son clientes. Son personas que las siento cercanas a mí. Son personas a las que admiro de alguna forma. Son personas que siento que no me han contratado, sino que me han invitado a su boda para que retrate los momentos que allí suceden. Para mí una boda es una historia que se cuenta con amor o no se cuenta. Y eso es lo que busco, que cada imagen mía logre congelar para siempre un momento de amor. Lo segundo que les quiero contar es que soy dueña de una escuela de fotografía. La escuela de fotografía la verdad es uno de los pequeños orgullos míos. Porque es algo que empezó hace 11 años siendo muy chiquito, muy pequeño, en un apartamento de estudiantes. Para tres o cuatro personas simplemente porque tenía ganas de enseñar lo que sabía. Y desde ese momento lo único que busqué es transmitir con pasión, que es la pasión que siento por la fotografía, todo lo que sé. Y de alguna manera u otra esos primeros tres, cuatro alumnos que fueron al aula por primera vez se dieron tan a gusto que recomendaron el curso. Y la escuela fue creciendo. De ser un pequeño taller pasó a ser lo que es hoy, una escuela donde pasaron más de 1500 alumnos. Lo que más me llena de orgullo es que sin importar cómo ha crecido la escuela, siempre mantuvimos la misma esencia. La esencia de la pasión, la esencia de contagiar lo que sabemos. Hoy no soy el único docente, tenemos otros docentes y tenemos cursos especializados. Y tenemos más y más alumnos que vienen cada semana. Pero lo que siempre encuentran en nuestras aulas es básicamente eso. Gente apasionada por lo que hace. Y desde que tengo la escuela, tengo una convicción que a todas las personas les puede ir bien si hacen las cosas con pasión, si las hacen con amor, si la gente detecta que uno tiene ganas de hacerlo. Cuando la gente llega a nuestras aulas lo que ve en mí no es un profesor o un fotógrafo. Lo que ve es una persona simple que lo único que hace es estar apasionado con la fotografía. Porque al fin y al cabo es lo único que soy. Un enfermo, digo yo, un apasionado, un loco de la fotografía. Así que lo que se encuentre en este canal de casualidad, porque alguien se los recomendó, sepan que lo único que van a encontrar es una persona que está totalmente loca por la fotografía y que va a tratar de contarles y de transmitirles todo lo que sabe. Yo jamás me guardo nada, no me guardo ninguna información. Todo lo que sé lo voy a transmitir a ustedes. Téganme paciencia. Van a ser en muchos videos, por supuesto. Y esta locura que tengo por la fotografía hizo, por ejemplo, que el año pasado me propusiera hacer un festival de fotógrafos. Algo que por lo menos en el país no se había hecho nunca. No sé si alguna vez hizo en algún otro lado. Fue algo increíble donde en un mismo teatro llamamos a ocho referentes de la fotografía. Además de mí, que también dio una pequeña charla. Y en ese teatro, con más de 350 personas, lo que hicimos fue que cada fotógrafo contara su experiencia. Fotógrafos consagrados que estuvieron en el escenario abriéndose para el público, contándole sus miedos, sus fracasos. Qué tuvieron que atravesar para llegar a ser los fotógrafos exitosos que hoy son. Y la verdad que fue algo alucinante. Y tuvo tan buena repercusión, Enfoques, porque así se llamó el festival, que vamos a hacer una edición cada año. En diciembre del año pasado hicimos la primera. Para septiembre o a finales de este año vamos a tener la segunda edición de Enfoques. El festival de fotógrafos de Argentina y esperemos que del mundo. Bien, y la tercera cosa sobre mí es que básicamente me gusta mucho viajar. A lo mejor te estoy diciendo una obviedad porque a quien no le gusta viajar. Pero en mi caso me gusta realmente viajar. Creo que, de hecho, una de las razones por las cuales soy fotógrafo es para tener un trabajo que me permita viajar mucho. Y toda excusa siempre es buena para poder viajar. No importa si es al otro lado del mundo o a la vuelta de mi casa. Lo único que quiero es llevar la cámara para recongelar historias, para retratar momentos. A veces en esos viajes solamente saco fotos por placer. Para mí o para mi familia. Pero otras veces también es por trabajo. Novios de todo el mundo pueden contratarme y allí viajaré. Allí estaré cubriendo el evento, cubriendo su día especial. A mí me gusta la fotografía porque siento que si aún no se inventó la máquina para viajar en el tiempo, entonces la cámara de fotos es la máquina que tenemos en la actualidad. Cuando uno ve una foto, lo que hace es viajar en el tiempo hasta el día ese que se tomó la foto. En la actualidad, la gente saca quizás hasta demasiadas fotos. Todo el tiempo con el celular, la inmediatez de tener la imagen ya. Pero en realidad las fotos que se sacan hoy no tienen tanta importancia en el presente. Esas fotos van a cobrar relevancia con el paso del tiempo. Cuando dentro de 15, 20 años volvamos a mirarla y volvamos a emocionarnos con lo que pasó ese día que fue sacada esa imagen. Cuando viremos la foto y podamos revivir lo que pasó horas antes u horas después de que ese instante fue congelado para siempre. Eso es lo del link de la fotografía. Poder congelar el tiempo para siempre. Y revivirlo tal cual me gusta revivir, por ejemplo, las fotografías de viajes. Porque cuando uno ve las fotos de viaje, lo que hace es volver a viajar. Al fin y al cabo, estas son las primeras tres cosas que les voy a contar sobre mí. Pero en realidad ya me van a ir conociendo ya a lo largo de los videos. Van a ver cómo soy, les contaré otras cosas o descubrirán ustedes mismos otras cosas sobre mí. A partir de ahora, todo lo que viene es aprender de fotografía. Y a veces no necesariamente aprender, sino descubrir el mundo de la fotografía. Porque a lo largo de tanto tiempo de tomar fotos y trabajar de esto y hacer lo que me gusta, al fin y al cabo las historias se han ido acumulando. Muchas veces les contaré anécdotas o situaciones personales que me han sucedido. Porque creo que la fotografía de eso es práctica. Y si yo les puedo trasladar mi experiencia a ustedes, quizás les pueda prevenir algunos accidentes que he podido tener. O mostrarles algunos atajos para llegar a ser los fotógrafos que quieran ser. Así que a partir de ahora los invito a seguir mi canal, a suscribirse, porque acá abajo tienen el botón de suscribirse. Y a dejar comentarios con todas las dudas que tengan, todos los comentarios que quieran hacer, constructivos o críticas incluso. Ese es el primer video, voy a ir aprendiendo, voy a ir aprendiendo lo que es ser un YouTuber. La verdad es que esto es nuevo para mí. Así que cualquier comentario es bienvenido. Gracias por estar.